Se acerca el Día de la Madre y para los que piensan en el bienestar emocional y corporal está en corrientes la línea completa de Universo Garden Angels con productos de cosmética que apuntan al aroma color terapia. Por ejemplo de la línea Armonía Floral en versiones Gardenia y Nardo se presentan dos sets de regalos que incluyen uno de ellos una fragancia sensorial y una crema corporal humectante y el otro un baño de espuma cremoso y la crema corporal. Dos excelentes opciones de regalos para mamá. Si quiere visitarlas están el 9 de julio 1265 la atención es muy linda y también lo es el asesoramiento que brindan.